...prevención de incendios en la provincia de Manavita. Caterine, ¿qué más nos puede ampliar acerca de este tema? Gracias, amigos de la televisión pública. Muy buenos días. En efecto, fue aquí en la provincia de Manaví que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo lanzó una campaña contra incendios forestales y sequía. Lo hizo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en presencia de las personas, de los dirigentes de las comunidades de los 22 cantones de la provincia de Manaví y también de los técnicos del Magad y del MAE. Lo ha hecho con la finalidad de socializar cada una de las cifras de afectaciones y pérdidas de cultivos por la sequía en años anteriores, así como también de las hectáreas que fueron afectadas y quemadas por estos incendios. Sobre ese tema se pronunciaron las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Tenemos el registro que en la provincia de Manaví el año pasado se quemaron cerca de 151 hectáreas, de los cuales casi todas fueron provocadas especialmente por nuestros campesinos y agricultores. Un total de 250 técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del MAE, son los que tendrán a su cargo la responsabilidad de socializar sobre los incendios forestales y también la prevención en épocas de sequía. Sobre este tema, pues han indicado que es importante tener reservas de agua y prepararse también el tema de la ganadería para evitar justamente que hayan muertes como se han registrado del ganado vacuno en la provincia de Manaví. Nosotros con esta información regresamos contigo. Buenos días. Gracias.